Súbale. La canción, ¿Por qué te fuiste actualizada? El último trabajo que hizo don Héctor Javier antes de fallecer. Aquí están los temas. Fue el último trabajo que hizo actualizar sus grandes éxitos. Y este es ¿Por qué te fuiste? Yo ya no sé si pienso en ti, si al gasto piensas en volver a ser como antes y amarnos otra vez. Si tú me amas, empecemos otra vez. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste de mí si yo te amaba de verdad? Tú no golpearás. Desde mi amor solo nos queda terminar. ¿Por qué te fuiste de mí, mi amor? Si yo tanto, pero tanto que te amaba. Todos aquellos bellos momentos que juntos pasamos, jamás nos olvidaré. ¿Por qué te fuiste de mí? Porque fuiste para mí lo que más quiero en esta vida. No te fuiste de mí, mi amor solo nos queda terminar. No te fuiste de mí, mi amor solo nos queda terminar. La lai lai la la la, la 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 la, la 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 la.